Y que onda amigos youtube estamos aquí grabando un super video estoy super emocionado no sé si ustedes lo estén pero como sabrán ayer fue la minicom y hoy va a ser la minicom estamos en 4 y 5 el 4 y el 5 es la minicom del 2015 de minecraft Este lo que pasa aquí es que he encontrado un video en la web por ahí por distintos medios me he encontrado un super video donde sale tomaso y creo que otros desarrolladores está en youtube les dejo el link aquí en la descripción y pues no sé porque ya me tardó en cargar pero estoy super emocionado Así advertencia primero quiero que me escuches muy bien este video tiene spoilers de la 0.12 así que no quieres arruinar de lo que va a tener o sea porque aquí va voy a mostrar se va a mostrar todo lo que va a tener esta versión Así que ten cuidado tiene spoilers de lo que va a tener la 0.12 si no quieres arruinar tu bonita esperanza de ver que tiene o sea de tú verla agarrar tu teléfono y verla tú salte de este video córrele salte y pues espérate no Pero si eres de esas personas que les gusta el spoiler en serio ya me tardó en cargar este video si eres de esas personas que les gusta el spoiler pues quédate por favor Así que tenemos varias noticias ahorita el video ya se me tardó en cargar está en youtube se los dejo completamente aquí en la descripción y pues tomaso aquí nos muestra en serio ya a ver dejen que empiece este video y esperemos a ver a ver a ver A ver dejen checo porque en serio ya está tardando pero porque tengo internet al máximo O ya me cortaron el internet no que pena que a ver dejen un segundito A ver no 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 que paso porque ya no ya no tengo internet o que Es en serio déjenme cortar y volvemos Bueno como vemos ya empezó el super video este video digamos que nos muestra muchos spoilers cuidado wey vamos a ver vamos a analizarlo A ver primero pausa tiene la barra de hambre arriba como verán en la pantallita tiene el soporte para controles externos de xbox y playstation 3 tiene la barra de experiencia escucharon muy bien barra de experiencia tiene barra de experiencia tiene a ver tiene gotas de lluvia vamos a tener los climas o sea y en un mes terminaron todo eso qué onda yo no lo creo es que en un mes hayan terminado todo eso ya lo tenían planeado desde antes pero vamos a seguir viendo ajá ahora no sé si se dieron cuenta pero ahora la dinamita tiene las partículas cuando truena en minecraft de pc con bombón lo van a notar cuando tengamos la versión ya tiene las partículas de minecraft pese al momento de explotar pero digamos que eso no se dio mucho mucho entender o nadie lo vio casi no así que vamos a seguir creo que esto es una fortaleza aquí están los controles externos hoy estoy emocionado siendo maripositas no es cierto ya a ver pérense 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 con un coño y otra cosa ahí espérense espérame 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 tenemos el inventario de minecraft pese ah güey güey huevo no tenemos el inventario el inventario de survival de minecraft pese que increíble te advierto que quién sabe si esto lo tenga la 0.12 pero vamos a seguir viendo tiene un encendedor va caminando por ahí se encuentra un esqueletillo este vídeo hoy este vídeo va a durar un chingo puta madre a ver tiene barra de hambre qué más tiene es un gordito hola el señor no es cierto sin ofender pero no y con los que ahí está tomaso nuestro rey tomaso nuestro rey tomaso ahí está tomasito siento que lo no es cierto no es cierto no es cierto y ahorita el inventario en creativo chale yo se me impresioné corta van a ver cosas del otro mundo y dice que quiere hacer el portal al nether así que vamos a adelantar el tanto ahí había había para los caberes pérenme qué es esto dice windows 10 ah ay qué pendejo no es un vídeo del windows 10 o sea que digamos que el micro pocket edición la 0.2 se va a llegar para windows 10 digamos que yo tengo un telefonito android la 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 y mi amigo tiene una computadora y pues bueno queremos jugar minecraft pocket edición los dos el descarga la versión para windows 10 la instala en su pc y yo desde mi telefonito tengo la 0.12 y ya vamos a poder interaccionar por una red wifi que es lo que quieren dar a entender pero todo lo que está aquí en esta pantallita de windows 10 dice 0.12 no sé si lo alcanzan a checar pero todo no está bien todo esto que viene aquí va a venir en la 0.12 así que vamos a seguir viendo las opciones son iguales vamos a crear van a crear un nuevo mundo creativo a ver a ver a ver no tenemos novedad por ahí vamos a checar a ver tiene algo en el creativo a ver ahí no tiene nada de nuevos bloques así que no tiene nada oh dice que va a ser el portal al nether al nether así que cuidado no sigan viendo este vídeo porque van a tener muchos spoilers no van a tener esa infancia para esperarla no veanlo ajá dice dice el gordito que está buscando el encendedor y lo busca ¿no? y dice ¿dónde está güey? y le dice Tomaso está arriba ya lo agarró pero esperen que hay de nuevo aquí ahora ya tenemos cada interacción de bote por ejemplo el bote de color este de acacia ya tiene su misma textura que aparece aquí el bote de de roble ya aparece con su textura aquí como lo verán aquí aquí ah ahí está funciona tenemos nether tenemos partículas de nether a ver déjenme cortar tanto porque se me acaba el espacio ya volvimos perdón por el corte pero es que se me está acabando el espacio disculpen estos vídeos HD pesan mucho aquí está el nether y Tomaso le dice que no se meta más para que no haga digamos que ¿cómo les diré? para que no haga como que spoilers ¿no? pero ahora vamos a hacer un chequeo rapidísimo se metieron al nether en el nether hay cosas que deben de estar debe estar el blaze, el ghast, el magma cube, el... ¿cómo se llama este? el wither, no, no el wither no, debe estar el esqueleto del wither deben agregar a todos esos mobs, no sé cómo le hicieron pero los agregaron si los agregan, deben agregarlos a fuerza los mobs del nether, deben agregarlos así de a huevo porque si no, no tiene chiste ir al nether o, bueno, ya checaremos esta versión así que vamos a seguir viendo el vídeo ah, y con esto afirmo que si es Minecraft Pocket Edition porque aquí se ven las partículas ahí dice que hay partículas y si es cierto y si es Minecraft Pocket Edition dice que quiere unos botes dice que si hay botes dice que ahí están todos los botes de cada madera pero a ver, esperen, pausa si se darán cuenta, al lado del huevo del magma cube ya agregaron el huevo del ghast ya han agregado el ghast tenemos el huevo del aldeano, pollo, vaca, cerdo creo que no han agregado el de los elote pero, o no sé, no lo veo no lo alcanzo a ver vamos a seguir viendo el vídeo dice que hay diferente color o sea, soy un súper traductor no, muchas gracias tío Yorin muchas gracias por traducirnos si ahora, novedad aquí vemos que la textura de los botes ya tienen una diferente una diferente, ¿cómo se llama? una diferente digamos que textura ya tienen la palita dibujada ahí como verán acá siguiente y Tomaso sigue nadando no, que diga su amiguito el gordo creo que aquí hay otra novedad no sé si es la cámara ah, dice que con estos los mueve dice que gracias gracias dice que si los jugadores podrán nadar en los botes claro que sí, gordo dice que si puede subir a las arañas, animales ahí claro que los puede subir ya sabemos que sí pausa, pausa por si vemos algo nuevo a ver, a ver, ahí vimos algo nuevo ahí si se darán ah, no, a ver o soy yo no, no, no a ver sigan ¿cómo se llaman estas cosas? ahí no a ver chale ahorita dejen que el gordo abra la la esa porque vi algo en serio, vi algo o sea, estoy confirmando todo ya gordito ábrelo abre el inventario ya pausa, pausa, pausa ahí, no ahí no sé si se dan cuenta pero ven donde está en la tabla del grafiteo el horno al lado está donde se ponen las pociones las pociones están ya 100% confirmadas ahí están las pociones bueno, nada más está donde se pone la poción ¿cómo se llama esta cosa? donde se ponen las pociones donde las preparas al lado aparecen unos yunques creo o no sé pero les dejo el video en la descripción para que lo puedan analizar bien sigamos buscando pistas ahí no sé no sé si se dieron cuenta pero al lado al lado de ¿cómo se llama? del pastel o sea, si ven si checan al pastel chéquenlo chéquenlo ahí búsquenlo al lado está la cabeza de Steve de un creeper del Wither ahí está está la cabeza del Wither tenemos Wither tengo ganas de llorar tenemos Wither y pues sigamos buscando me estoy enfermando de grip pociones tenemos pociones tenemos pociones en serio estoy alegre estoy feliz y vamos a poder hacer pociones en creativo en serio no ¿qué? ¿qué onda? ¿se me fue el internet o qué? ¿en serio? ¿qué onda con el video? ¿se me trabó? déjenme cortarlo y volvemos ya volvimos perdón por el pequeño corte pero es que mi internet anda algo loco perdón vamos a checar vamos a checar vamos a checar el gordito se toma una poción de lo que ya les había mostrado se toma una linda poción y pues ¿qué le pasa? se envenena el gordo se envenena el gordo y ya tiene hasta los efectos así ya los podemos tomar sí, sí, sí a ver ¿qué más tiene nuestro amigo el gordo? dice que aprieta aquí para que vea toda la lista de dice jump boss todas esas cosas todos los efectos de pociones que ya tenemos en la 0.11 vamos a seguir tomando ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? pero se está muriendo un creativo esto es un bug ¿no? no se puede morir un creativo ¿cómo se ríe ese güey? espero que ustedes se estén divirtiendo con el video como yo me estoy divirtiendo ah, no me he fijado si está esa opción para correr o no si se puede correr no me he fijado la verdad vemos que le corre fluido pues sí está muy fluido tiene nuevas texturas o no sé si yo como que le vi nuevas texturas a los bloques o no sé ustedes pero yo como que lo noté sigue volando el gordo vamos a volar mi gordito vamos no hacen más novedades dice que el mundo de Procred Edition va bien a ver no veo más cosas de novedades por favor muestren más a ver a ver a ver no a ver en ajustes no hay nada nuevo el mundo le va bien no le va lageado tiene las partículas bien gordito nos podemos libertar contigo o divertir en serio vamos a adelantarle tantito a ver si encontramos otra novedad a ver oh va a ser un que va a ser que va a ser el gordo quien es ese ese si no lo conozco no te conozco a ti eh pero que iba a ser el gordo iba a ser un golem de hierro ah esperen ahora están enseñando que ya es compatible para los teclados nueva opción para teclados nueva opción para teclados que más veo tiene ahí el huevo de de este güey del del cuadradito del limón como se llama del slime oye es en serio maldito internet por favor no no puedo creerlo por qué por qué a mí por qué por qué por qué ajá como checavamos ya apareció el slime ahí está el slime y no sé para qué lo aparece ay espera a ver a ver tenemos novedad tenemos el slime suelta partículas al momento de saltar que quiero dar a entender con esto que nuestros amigos los slimes los cuadraditos esos que parecen una gomidoka eh a ver cómo se llama este ya sueltan partículas al momento de saltar pum 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 sigamos no te vayas a comer a la oveja ya tiene partículas no sé si se dan cuenta sí si se dan cuenta dice el gordito que le gusta más el mando de xbox que el de de la laptop araña de cueva la noto algo diferente como que siento que tienen diferentes texturas pero no sé vamos a ver qué novedades tenemos el zombie en serio eso es un bug tiene bugs como veo tiene bugs el zombie no se está quemando de día por dios o tal vez ya se está escondiendo el sol eso es normal no sé no sé si eso es normal pero como veo el sol ya se está escondiendo qué coño quién sabe creo que ya estaba escondiendo el sol por eso no se quemó a ver esperen qué es eso un caballo nomás el huevo de caballo en serio aparezlo nomás aparez nomás pinche gordo vi la textura de un caballo no sé de un huevo de caballo en serio creo que lo vi creo que era del ocelote pero por el contraste del video no se ve dice oh 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 dice oh por dios tenta en serio yo vi como que una textura extraña fui yo o la verdad no sé a ver ese no ese no vamos a ver tiene que chillar el gas hasta el momento de pegarle deben aparecer a los elotes esa textura no era no quería poner un comando ese güey puto hay comandos hay comandos hay comandos vieron eso dios hay comandos hijos de su pinche madre ay por dios hijo me estoy cagando hay comandos vieron hubo comandos vamos a seguir viendo tenemos comandos vayan haciendo su listita para que sepan lo que va a venir en esta versión estén preparados porque esta versión se viene bien cabrona se viene bien chida y todavía tiene más sorpresas en serio o sea como la veo no sé cómo hicieron todo esto en un mes o ya lo tenían preparado desde antes dice el gordo quiero jugar quiero jugar úsalo táctil pinche gordo no es cierto no es cierto sin ofender sin ofender a ver a ver a ver están en la minecon creo quién sabe no te me vayas mi internet no más ya se va a acabar el video no 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 aparezcan unos se los quito en serio vamos a pausarlo creo que dice el contraste no veo el huevo de los elote esperense hijos pinche madre a ver vieron eso al lado de la al lado de la dinamita está la redstone pero por qué la agregarían en creativo tal vez agregaron la redstone es una teoría quién sabe la verdad estoy emocionadísimo o sea esto viene con muchas mejoras y creo que al lado de no sé si lo notan pero al lado del huevo entre el huevo del calamar y del ¿cómo se llama? del magma cube está el huevo del ocelote por su textura parece el huevo del ocelote así que vamos a tener ocelotes porque ¿cómo se llama este güey que trabaja en eso? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿se llama Jens? no se llama Daniel Gunstefok dijo que ya los había confirmado así que vamos a tener ocelotes 100% confirmados si estamos viendo el video aunque ya va a durar los voy a extrañar a ver ¿y Tomaso dónde está? yo quiero ver a Tomaso nuestro dios ahí está sí parece el huevo de los elotes sí es el huevo de los elotes el gordo dice que va a aparecer porque aparece esas cosas que aparezcan lo chido ¿qué es esto? ah es el enderman Tomaso nuestro dios ay dios te bendiga ¿qué más tenemos? adiós ¿ya te vas? ya no vas a mostrar nada más adiós gordito te voy a extrañar bueno ya vieron todo lo que está confirmado ay por dios vi un chingo de cosas chale no más el guíder no más en serio estoy sorprendido de lo que dices sorprendido tarara pom pom por dios este vi creo que vi a dios en persona no es cierto recuerda algunas dudas que tengas te dejo el video en la descripción dudas que tengas cosas así ponlo en los comentarios por favor yo estoy emocionadísimo mi corazóncito está y pues bueno una fecha de salida como veo esta versión estuvieron trabajando en esta versión desde antes como o sea no más esta versión ya está bien completa está muy completa ya se parece más a la versión de pc está muy completa esta versión la minecraft p 0.12 y todavía falta la 1.0.0 quien sabe y bueno una fecha de salida exacta estamos en abril creo que si estamos a 4 de abril 5 de abril de abril creo que por estas fechas abril 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 no sé pero creo que después del mes de abril cuál sí después del de abril ya no me acuerdo a ver a ver a ver déjeme esto es una tontería de que está haciendo todo esto desde mi teléfono pero es una noticia estamos a 4 de julio no estamos a julio wey y yo con mi abril no ma wey en qué estás pensando Georgie estamos en 4 de julio el siguiente mes es este es en serio es mi teléfono y no le entiendo al calendario en serio se van a dar dislike por esto 6, 7, 8, 9, 10 mes vamos a ponerle mes julio tenemos julio agosto después de julio estamos en junio no a ver en qué estamos qué estamos estamos mayo junio estamos a 4 de julio estamos hoy a 4 de julio vamos a ponerle que salga si van a agregar no no creo que agreguen más a esta versión no es que la verdad no sé estoy como que algo sorprendido porque en un mes hicieron todo eso ni Dios se los cree bueno quién sabe es Dios Tomás 4 estamos a 4 de julio agosto 2015 agosto 2015 yo creo que en agosto la sacan la 0.12 pero más en julio yo le voy más a julio julio regalado en julio lo tenemos exacto bueno recuerda bueno les voy a dar una fecha a ver por ahí un suscriptor me dijo que se llama Fergamer Troll saludos ya me estabas pidiendo saludos un saludote Fergamer Troll me dijo que el 29 de julio que lo había confirmado Tomaso no lo sé la verdad vamos a ponerle porque mi porque un sub el sub Fergamer Troll me dijo que lo dijo en la Minecom 2015 lo dijo en la Minecom que iba a salir el 29 de julio 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 regalado no si 29 de julio no podría decirles una fecha porque sería mucho esponilar y que tal si no sale esa versión ya ves como son los desarrolladores pero quien sabe ya veo la versión muy completa recuerda suscribirte si quieres más noticias y tu amigo JordiGamer 072 se va adiós amigos los veo luego en otro siguiente video bye un saludo Fergamer Troll adiós